Saludos gente ¿Cómo se la están pasando? Yo espero que muy bien Estamos aquí de nueva cuenta En la noche 3 Día 3, noche 3 En el evento La anatomia de la vida Gente Estamos Este Llevando 5 bloques Casi llegamos a la mitad Y pues bueno Vamos a ver Que nos depara Esta continuación De este viaje A ver, vamos a ver Bueno gente Tenemos Cartílagos Estamos en Esqueleto Estamos en cartílagos Vamos a ver Cartílagos Los cartílagos Son tejidos Conectivos Flexibles Que suenan Encontrarse En las articulaciones Donde sirven De amortiguadores Y protegen De los golpes También están Presentes En zonas Como la nariz O las orejas Dentro de los músculos Tenemos Músculos Esqueléticos Hagan saber Los huesos De los brazos Y las piernas No pueden Moverse Por sí solos Los músculos Esqueléticos Hacen las veces De mediadores Y se comunican Con los nervios Del cuerpo Para mover Los huesos Hacia adelante Y hacia atrás Ok Muy bien Gente hemos conseguido Pulm Pulmones El sistema respiratorio Conocimiento desbloqueado Pulmones Los pulmones Son los principales Responsables De la respiración Y en ellos La sangre Recibe El tan preciado Oxígeno Una vez repuesto El oxígeno La sangre Vuelve al corazón Ok Toque para desbloquear Efectos Los fuelles Cada vez Que un humano Respira Llena de oxígeno Sus pulmones Cuando la sangre Pasa por ellos Obtiene ese elemento Esencial Y después llega Hasta el corazón Tenemos los bronquios Cada vez Que un humano Respira El aire Pasa por la garganta Y a través De la tráquea Que está conectada Con dos tubos Esos tubos Son los bronquios Que se ramifican En vías respiratorias Más pequeñas Al llegar A los pulmones Lo cual Da lugar A minúsculas Bolsas de aire Gente Hemos conseguido Nariz En la entrada En la entrada Del sistema Olfativo Del cuerpo Humano Hay mucosidad Y pequeños pelos Gracias a ello La nariz Tiene la capacidad De transmitir Al cerebro El sentido Del olfato Y filtrar El aire Con lo que Desempeña Dos funciones Vitales A la vez Muy bien Hemos conseguido Oídos Aunque Todo lo que Todo se conoce Lo conoce Por su función Auditiva Los oídos Ayudan además A los humanos A mantener El equilibrio Dentro del oído interno Hay tres canales líquidos Que reaccionan A los movimientos De la cabeza Y transmiten Al cerebro Información relativa A la situación Y la estabilidad Gente Hemos conseguido Articulaciones Es la presencia De articulaciones Lo que hace Que el esqueleto Tenga flexibilidad Suele estar En la unión De dos o más huesos Y confieren A los humanos Su destreza Y su capacidad Para moverse Hemos conseguido Los tendones Los músculos Y los huesos Están unidos Por unos tejidos Fibrosos Llamados Tendones Dado que son Menos elásticos Que los músculos Tienen más probabilidades De sufrir lesiones Cuando se les somete A demasiada presión Durante la actividad física No Y bueno gente Hasta aquí El video del día de hoy Si te gustó Reacciona Dale un pulgarcito arriba Dale un corazoncito Y comparte Suscríbete a este canal Activando la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Más contenido Como este Yo soy D.R.F. Exxon Y te digo Cuarentemente celular D.R.F. D.R.F. D.R.F.